Este vídeo está patrocinado por ggrush.gg Ggrush es una página de aperturas de cajas de rush, upgrades y contratos. Con el código TORE tendrás un 11% extra de depósito. Además, cada día os dejaré aquí un código para la ruleta bonus. Y este es el de hoy. Gracias Ggrush por patrocinar este vídeo. Chavales, el otro server me han offlineado. Los que le quité el horno creo que han sido esos. Me han offlineado y me han puesto un armario en el molino. Como solo pude poner un antigriffeo y no lo puse lo suficientemente alto. Ahora, eso sí, han gastado unos 30 misiles. Para llevarse una línea de azufre. Muy fresca. He ido a acá porque no teníamos más. Any help. No puedo, no puedo, no tengo tela. Me viene otro por detrás. Me ha dado una. Lleva otra, eh. Muerto uno. Lleva a hit. Me ha dado otra. Me va a matar, bro. Lleva a otra. Va a un hit y ya he matado dos, bro. A un hit. Voy para allá con el pico. Pero es que voy a matar 40 de vida y no tengo ni saco aquí. ¿Qué ha pasado? Se ha quedado y parado, bro. Lo mato. ¿Se ha caído el server? ¿Se ha caído el server? No. ¿No? Se ha caído, se ha caído, bro. Se ha caído. Corre. Se ha caído. Corre, bro. ¿Está dormido? Sí, sí. ¡Eh, me he levantado! ¡Oh! Uno looteado que lleva mierda. ¡Pap! Dios, qué rabia la ha tenido que dar, ¿eh? Se joda. ¿Lo puedes lootear? Lleva un equipo. Sí. Póntelo. Toma, bro. Llévate todo esto a casa, porfa. Toma, vete a casa. Pero al final no lo he metido. Toma, vete a casa. Joder. Cómo esquivan, bro. Voy a guardar ya tubería. Voy a guardar ya cuchilla para hacer pioles. A ver, ¿tengo pioles? Sí. Un tío en la raza. Dos. Sí, la chacanela. Una tortilla de avena con plátano, bro. Creo que lo tienes ahí a la izquierda. Me cago y me da a mí, tío. Joder. Lleva una. Me ha dado una, ¿eh? Hay otro arriba, creo, ¿no? No sé. Me ha dado otra. Voy a morir. Yo también. Me ha tirado. El de arriba, el de arriba. Vale, arriba. El otro. Te piquea, te piquea. Bro, intenta ponerme detrás tú y me levanta, ¿eh? Dale. Me va a piquear, me va a piquear. Estate atento. Me va a rematar. Me va a rematar. Me va a rematar. Levántame, levántame. Y apunta. Levántame y apunta para atrás. Me he dado, bro. Sigue, 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 sigue. Levántame, vale. Mocha. Mocha. Lleva a Mocha, ¿eh? Le subo. ¿Cuánto voy contigo? Voy a siete vidas. Me da una y me mata, ¿eh? No lo veo. Arriba del to. Vale, vale. Piqueo. 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 Aguanta, ¿eh? Estoy subiendo yo por aquí. Te he dado una y me ha matado. Me ha tirado. Me va a lootear. Me va a pillar la pistola. Es que eso, ¿eh? Es que bro, que no tienes que subir con la pistola. Ya estoy muerto yo. Ha venido uno con rebos y me ha matado. Vale, dos rebos. Se matan. Creo que uno mata al otro, ¿eh? P2. ¿Eres tú, Guille? Sí, sí, sí. Aquí. Lootea este, bro. ¿Era recicla? Vale. Aguanta, aguanta. Tengo ganas. Lleva una. Muertos los dos, muertos los dos. Qué grande, bro. ¡Uh! De todo, ¿eh? Lutea y verde. Varias pedos y todo. Lutea y verde, bro. Bro, ¿por qué no empiezas a adelantarte? Hago base de horno. Es que no tenemos low, ¿verdad? Sí, low tengo. Bazo de horno grande. Pero el problema es piedra. Bueno, si con esto, con esto igual me da. Eso nos da. Sí, para hacer el horno, sí. De hacerlo. Voy a hacer primero la prueba. Pero, debería. Sí. Sí. Mejor, ¿no? Así no movemos por la casa, hermano. Cuidado. Está arriba, está arriba la montaña. Mira, mira, mira cómo me sigue. Es que, es que... Me ha tirado, hermano, a mí. Me ha tirado a mí. Te levanto. Apuntando de a ti, me tiras a mí. Nos raidean. El otro ha podido rusar, ¿eh? Está a la izquierda, está a la izquierda. Bajadnos por la montañilla. Vale. Bro, 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 que no falla una. Bro, que no han traído un mini. Quiero, siga ahí en el mismo sitio de antes. A la izquierda al salir. De a dos. Viene con cura este. Te está meneando para la derecha. Por encima de la montaña, para la derecha. Encima tuya, por ahí. No, por la izquierda. Es muy listo ese tío, me ha matado. Muerto. Grande, bro. Y va a full farmeo. Bro, que va a full farmeo, el gilipollas. El mini, Guille. Le he quitado el lobo. Vale. He quitado mi cuerpo. Voy a hacer algo primero para el mini, ¿vale? Vale. Me interesa más. Madre mía, es que el raidea nos van a pegar, Guille. Guaya, ya te digo. ¿Cómo han venido con el mini? Bro, pero... Pero qué malo era. Bro, pero que ha venido el gilipollas. Y voy a full farmeo. ¿Me puedes ayudar? Sí. Gracias. Sal. Bro, que nos vamos a ir a Petro y tú ahora, ¿sabes? Pues estamos reidadísimos, Guille. Nieve. Casa horno. Mini. Bro. Estamos bustísimos. Estamos bustísimos, Guille. Necesito piedra. Ya te digo. Necesito piedra. Reventado uno aquí al salir, a la izquierda. Muerto. Un chapa, otro. Me ha tirado, eh, hermano. Lleva tres, ese. Respawnea. Muchas gracias, chiquitiqui. Cuidado que ya está ahí, eh. Vale, me apunta. Bro, si van a... ¿A qué? Muerto. Grande, bro. Full chapa ahí todo. El de abajo full chapa, el que he matado yo. ¿La has looteado? No. Va a nada que... Margarita. Lootealo. ¿Has pillado el SMG? De este sí. Margarito. ¿Y el otro dónde lo has matado? En la puerta de la casa, ahí. Bro, no entiendo nada. Y ahora es como llevar algo pa' petar. Cuatro satchel. Thank you, Prime. Thank you, Prime. ¿Nos vamos a reciclar, tío? Pues vamos, pero yo no llevo el mini, eh, bro. Tú no sabes cómo va el mini. Lo llevo, lo llevo, lo llevo, lo llevo yo. Bro, la casa de madera esa tengo curiosidad. Pues ahí te dan a satchel, bro. Joder. Bro, problema. Uf. Uf. Apágalo, apágalo. ¿Cuánto lo te ha quedado? 16. Puta madre que los parió. Los dabai, dabai estos. ¡Dios! Bro, un hacer de naque. Guille. Allí abajo. Te lo juro, bro. Han venido como ocho. Madre mía. Bro, ¿te quieres estar quieto? Que solo quiero comprar un poco de lourade. Un tonto que tengo aquí, tío. Ala, ahora no compra, subnormal. Ala. Ahora no compra. Ahora no compra. Venga, tontito. Ahora no compra. Ahora qué? Ahora voy a comprar, sí, yo, tonto. Venga. Quítase loco, quítale esto. Ala, tonto. Y tengo... 60 de scrap para ruletica. Dice... No, 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 no. No, vaya que no. No, bro. No, vaya que no. El 20. Oh. Estaría guapísimo, eh, Guille. Estáis flipando, chavales, eh. Qué funcionalidad. Horno, refinería en un mismo cuadrado. Minipuerto. Lurru. Estáis flipando. Si yo lo sé. Es normal. ¿Se ha echado en la casa de madera? Eh... ¿Y te ha quitado la duda? ¿Ante la duda? ¡No, no, no! Guille, Guille, no. Madre mía, vos. Dimitri, pásame el calasnico. Dios. Veo el Sache tirándose la guía o vivo, hermano. Bueno, es que mira cómo va. Va muy mal. ¿Y por qué se la ha tirado ahí, no? Aquí. Lo tiro donde me da la gana. Enciéndelo. Bro, enciéndelo. No me hace caso, mi amigo. Bro, ahí ni nada. Eso con machete, eh. Es que era raro, ¿sabes? Ahí full cerrado. Corto. ¿Cómo se da la huerta al pájaro? Vaya pájaro. Hay otro, hermano. ¿Me han matado? Sí, sí, me han matado. ¿Cuántos son? Dos. ¿Han matado alguno? Sí, uno full death. ¿Lo distraigo? ¿Tienes algo? Bro, me mata. Pero es que no lo veo y él me las da todas, bro. ¿Te vas, te vas? ¿Eh? Sí. Te he ocultado a un tío. No lo veo, bro. ¿Qué pasa? No lo veo, bro. O estaba yendo para tu zona otra vez. Me ha matado. Había 60 sin cura. La va a pillar, hermano. Por ahí. Si vas por ahí, la pilla. Lo escucho ahora mismo por mi cuerpo. Por ahí. A lo mejor está debajo del relieve. Muerto. Qué grande, bro. Buah, ¿cómo va, bro? No, macho. No sé si es por el lag del server. Bueno, ahora te digo cuando llegue a base. ¿No tiene un saco para darme por ahí? Sí, te di el mío ahora. Vamos a pegar una farmeadilla, tío. Iría a la Petro, pero es que no me fío. Ay, caray, mi número de teléfono. Ayuda. Voy, estoy saltando. Tío, la casa está con paredes de chapa y puertas de madera, bro. ¿Estás bien o no? Un oso. Lo he matado. Ah. Lo he matado sin madera, madre mía. Pues entonces es que no hacen nada, bro. Cuatro inventarios llevo ya aquí. Mira. Quiero más mena. Lo que quiero es piedra, bro. Uh. Revolver en la colina. Mini dirección nuestra. Sí, amigo mío. ¡Eh, eh, silenciado! ¿Le matan? No. ¿Pero qué hacen, bro? Desde el mini, ¿no? Sí. ¿Qué hacen? ¿Clipollas o qué? Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, apoyarlo con un pedazo de like. Suscríbete si eres nuevo, que merece la pena. Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos, en el próximo vídeo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!